Es importante hoy día el homenaje al 32 años de aniversario que cumple nuestra máxima institución de la SESU-CIVI. También en este momento recordar a todos los secretarios ejecutivos que han pasado por esta organización matriz. De la misma forma a las hermanas de Bartolina Cisa que están presentes y están los hermanos interculturales, las autoridades que están presentes. A nombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a nombre del Comité Ejecutivo de la SESU-CIVI. Doy la bienvenida a todos los representantes que están exponiendo la feria artesanal, además diferentes productos que producimos en nuestro país. Es en ese sentido que estamos muy contentos compartiendo con todos ustedes, con cada una de las federaciones departamentales que nos están visitando en estos actos de celebración de nuestro ente matriz que es la SESU-CIVI. En ese 32 años de vida, de lucha intensa, hasta alcanzar este proceso de construcción del Estado plurinacional y comunitario, rendir un homenaje justo a la SESU-CIVI y a nombre de la universidad, aunque no evita la universidad, aunque no evita un año y medio, un poco más de funcionamiento, estamos presentes acá las tres universidades indígenas que queremos ser parte académica, parte fundamental desde la producción teórica. Importante esta exposición, exposición artesanal, exposición de productos, productos ecológicos es importante para nosotros, porque en las comunidades producimos ecológicamente. Hay que seguir compañeros con este tipo de feria, que sea la primera. Nosotros ahí donde nos necesiten también para apoyar, vamos a apoyar, pero creo que hay que seguir eso. Y también felicitar, porque son 32 años, la confederación tiene muchos locos, ahora unidos, bajo el pasto de unidad. Si no fueran nuestras organizaciones, no tuviéramos un presidente, que tenemos ahora un presidente indígena. ¡Gracias! 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 Con mucha humildad queremos decirles a todos nuestros compañeros que han venido con sus productos de todos los rincones del país Que estos días, desde ayer, hoy día y mañana y seguramente más allá, nos sintamos felices Y festejemos pues este aniversario con las fortalezas que tenemos hoy, nuestros productos Y hermanos ejecutivos de los nueve departamentos, también hermanas y hermanos productores Que hoy están llevando la primera feria nacional agrícola, artesanal y festival cultural y canto social En la revolución productiva comunitaria para vivir bien, su más causa y su más jamaña Creo que estamos hermanos y hermanas, nos une la causa, la lucha, como han dicho De que a través del pacto de unidad de las organizaciones nacionales que estamos impulsando este proceso de cambio Hermanos, yo también salgo de un pueblo quechua, de la isla de Ulupaca, que es el departamento de Potosí Que estoy llevando adelante este consejo nacional de aires y marcas del Coyacío Conamá, como quechua, hermanos y hermanas Pues un jala para todos y para todas las manos, muchas gracias hermanos Estamos inaugurando la primera feria nacional de nuestros productos agrícolas y artesanales Además del primer festival de nuestras músicas autóctonas, canto y poesía Hermanos, algo que se estaba quedando en el olvido Y nuestra responsabilidad es promover nuestra cultura, valorar nuestra cultura Y no permitir que se desaparezca o que caiga en la extinción Ese es el objetivo de fondo, hermanos Nuestros productos ecológicos Hermanos, tenemos que promoverlo Lo que en este momento tenemos la exposición simplemente es una muestra De lo que producimos en todo el estado plurinacional, hermanos, es muchísimo Muchísimas variedades que posiblemente de algunos sectores no las conocemos siquiera Es importante, hermanos, promover la producción agroecológica Porque tenemos que ser coherentes con el discurso de nuestro presidente Mis felicitaciones, nuestras felicitaciones desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia A todos nuestros hermanos que se encuentran en este proceso revolucionario campesina indígena originario Y solo depende de nosotros la profundización, la garantización de esta transformación Hermanos y hermanas Nosotros de aquí en adelante somos los escultores de un futuro estado plurinacional Y de la suerte de nuestras futuras generaciones Con este pequeño preámbulo, hermanos, vamos a dar por inaugurado la exposición de nuestros productos agrícolas De nuestros productos artesanales De nuestro festival De nuestro canto, música y poesía Que sea felicidades, hermanos Que sea buena hora Y permítanme a gritar unas cuantas vidas Para que realmente nos inyectemos de una dosis de energía Que viva el proceso revolucionario Que viva la revolución campesina indígena originaria ¡Suscríbete al canal!